saludos amigos como pueden leer en el nombre de mi canal yo soy venezolano yo vivo aquí en mi querido país y como hoy voy a hablar de algo muy típico nuestro bueno me parece buena idea colocar nuestra hermosa bandera y hoy les voy a hablar de una forma que se me ocurrió que es muy pero muy fácil para preparar el papelón o la panela para su consumo tanto el papelón como la panela son piezas muy duras de azúcar sin refinar para su consumo algunas personas pican estas piezas en pedazos pequeños que luego hierven y así obtienen un líquido bien dulce otras prefieren rayarlos y bueno pero estos dos procesos son muy pero muy laboriosos por eso los invito a que vean el resto del vídeo saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre cómo hacer algo asombrosamente fácil esto que ven aquí en el oriente del país lo llamamos papelón en el occidente hacen algo parecido a esto pero lo llaman panela y no tiene esta forma esto básicamente es azúcar sin refinar que al parecer es mucho más saludable que esa azúcar blanca pero esto es bien duro entonces el problema aquí es cómo picarlo sin mayor esfuerzo y se puede yo les voy a mostrar lo que voy a hacer bueno entonces la idea es colocarle agua aquí para que esto quede lo más humedecido posible y pasarlo al microondas por unos 3 minutos vamos a ver aquí qué tal y le voy a echar agua y fuera de cámara lo que voy a hacer va a hacer un pequeño huequito ahí para que el agua entre mejor hay unos papelones que tiene aquí un huequito y entonces es mucho más cómodo este no lo trajo puede ser un huequito y he hecho el agua no hay este el huequito que hace falta bueno aquí voy a demostrar que esto es algún proceso en rápido fíjense con ese poco de agua que tiene allí va bajando bueno ya esto tiene está bien humedecido y ahora lo voy a pasar al microondas le voy a poner tres minutos y después vamos a ver cómo se deshace fíjense que esto es una piedra entonces bueno ya les muestro bueno aquí está ya está bien humedecido como vieron el proceso es rápido y ahora lo que voy a hacer es meterlo al horno de microondas a colocar tres minutos y medio para garantizar y después les muestro cómo está les sigo haciendo la demostración de que esto es duro bueno ahora vamos a colocar esto como le dije a colocarle tres minutos y medio voy a dar una pausa y a los tres minutos y medio le echamos un vistazo bueno ahora fíjense la diferencia entre cómo estaba hace un rato y cómo está ahora qué vamos a hacer para éste para este papelón vamos a utilizar este vaso de agua voy a dejar esto aquí y esto después lo colocamos en la candela ya les muestro al final como queda bueno y aquí entonces tenemos al papelón que vamos a poner a fundir y bueno allí lo vamos a dejar unos unos minutos hasta que eso esté completamente ligio y después lo colamos bueno aquí a los cinco minutos lo moví un poquito y luego quedó fíjense ahora la consistencia de esto y esto es lo que se va a colar bueno listo ya listo para usar y ahora se reserva cuando se enfría se guarda por ejemplo en la nevera y listo eso es todo ya saben si esto les ha gustado pulgar arriba si no lo han hecho los invito a que se suscriban a que compartan y cualquier comentario bienvenidos saludos